El show Y los familiares de los padrinos ¿Dónde están? A ver, ¿saben acá nada más? ¿Dónde están los familiares de los padrinos? Ellos no gritan No, no son modos Son mañosos No gritan cuando los vemos ¿Sabes? Seguimos bailando, hombre Dicen de esa manera ¡Echale gobierno! ¡A ver, hitlada! ¡Aver, hitlada! ¡Aver, hitlada! ¡Echale gobierno! Como dice, como dice 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 Como dice Como dice Como dice, como dice